Bienvenidos a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. Mis amigos de Native Instruments me obsequiaron ya hace un tiempo atrás su increíble paquete de Complete Collector Edition versión 14. Dentro de la misma me encontré entonces con esta increíble librería para todos los amantes de géneros urbanos que necesitan buenas bases, bases sólidas de hip hop tipo clásico. Tenemos baterías tipo boom bap de la edad de oro, tenemos bombos potentes, cajas con pegada y platos bastante chispeantes. También podemos combinar con él claramente bajos potentes, golpes orquestales, teclados, texturas híbridas, en fin, lo que se te ocurra ya que él incluye 480 patrones rítmicos que podemos editar a nuestro antojo en nuestros DAO soltando simplemente las secuencias MIDI que genera y modificándolas claramente. Hace parte de su Play Series y ofrece un sonido realmente increíble aparte de una interfaz bastante bonita, también bastante llamativa. El tamaño del mismo es de 3,11 GB, incluye 30 kips listos entonces para empezar a trabajar con la misma. Y si quieres hacerte con esta herramienta con un precio especial para ti, un descuento realmente significativo, ya que actualmente vale 50 dólares, pero actualmente está por debajo de la mitad, te dejo entonces un enlace en la descripción. Y a través de ese enlace podrás entonces hacerte con esta interesantísima librería para que crees buenas bases rítmicas, no solamente si haces música urbana, puedes experimentar con géneros como el pop, por ejemplo, como el R&B, bastante increíble. Escuchemos un poquito entonces lo que tenemos como base y luego les explico un poquito cómo se configura esta herramienta. ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar una pequeña muestra claramente de lo que tenemos con esta herramienta. Inicialmente tenemos entonces acá en la parte central varias vistas y tenemos la primera que es la principal. Desde acá entonces puedo acceder a distintos kits, como puedes ver acá, para empezar a elaborar con los mismos, a trabajar. Tenemos algunas macros generales como el ataque, podemos hacer corte de bajas frecuencias, tenemos para agregar un carácter añejo al sonido, agregar un efecto tipo love y también con este parámetro de error kit podemos aprender un carácter distinto entonces al kit. Tenemos excitación armónica, jugamos con el tono y el volumen general. Si damos clic acá podemos agregar un poco de ruido, elige qué tipo de ruido quieres, juega con el volumen, desde acá también te desplazas entre los tipos de ruido claramente, desde aquí habilitas o inhabilites esa opción. Bastante fácil. Claramente piano roll nos indica cómo está programada entonces la secuencia y cómo está mapeado para nosotros interpretar de forma libre la secuencia que nosotros deseemos. Luego tenemos acá esos pequeños pads, en donde tenemos sonidos. Podemos identificar la posición. Si me voy a la pestaña aquí entonces ya puedo configurar digamos que yo quiero cambiar este kit. Puedo entonces tocarlo y cambiarlo por otro kit. Así de sencillo, puedo mutearlo, colocarlo en solo y aquí está mapeado en el DO1, pero podría cambiar ese mapeo si quisiera. Puedo cambiar claramente el tipo de sonido para hacer exactamente lo mismo. Sumado a eso, acá tengo para visualizar la forma de onda del kit, pero puedo jugar entonces con parámetros generales como el tono, el volumen, la panorámica, la curva de velocidad, con la cual voy a intervenir en las envolventes de ataque y decaimiento y claramente el volumen del sonido se va a ver afectado. Aplicar filtrado entonces para cortar bajas o altas frecuencias. Y acá tengo las envolventes de manera más precisa para modelar el sonido, como ataque, decaimiento, sostén y liberación. Puedo aplicar ecualización si quisiera, doy clic aquí, podría cambiar el efecto que quisiera, puedo activar, por ejemplo, modelado de trascientes, pero si no, un crowd wipe, que pues no va normalmente con un kit, pero si estás experimentando, puede sonar bastante particular y los demás que tenemos a disposición. Si doy clic en edit, puedo directamente acceder al ecualizador, por ejemplo, que tenga o cambiar cualquiera de esos efectos para personalizarlo a mi antojo. Pero si agregar una saturación tipo cinta, parametrizaría entonces cada uno de los controles que tengo a disposición. Esos serían efectos de inserción que irían al kit. Pero si quiero efectos globales, desde acá puedo activar o desactivar y agregar el que necesite y modificarlo. Y los envíos tengo delay, tengo reverberación para manipularlos y configurarlos. Si doy clic acá, cierro esta ventana y tengo entonces para hogar acá con los envíos. Entonces subiría el nivel de la river y el nivel del delay, que en este caso sería réplica. Si doy edit, pues volverían los mismos para editarlos, como pudiste notar. Puedes cambiar el modelo de river o el modelo de delay que tengas a disposición. Si me voy a la ventana patrones, tenemos entonces aquí algunas bases ya programadas. Cambio la velocidad, más lento o más rápido. Tiempo normal. Podemos jugar entonces con cuantización, en este caso de entrada, pero también tengo cuantización a la rejilla. Jugamos con el modo Lash para que se mantenga todo el tiempo. El modo Retrieger para que inicie desde una sección determinada. Jugamos entonces con esos parámetros para cambiar el carácter del sonido, hacerlo más humano. Todos asociados a cuantización. Cambiamos un poco el swing y la métrica y el style de la base. Jugamos con el velocity en general también. Y si me voy acá a los efectos, es igual que regresar a las vistas que les mostré hace un momento. Y desde macros tengo para configurar, por ejemplo, el low cap, que sería este de acá. Y el que lo manipulo desde acá. Puedo jugar entonces con la envolvente manipulándola. O simplemente desde acá puedo elegir distintos modelos que ya me ofrece la herramienta. Y puedo moverme en el tiempo, como puedes ver en el eje horizontal, hacer desplazamiento horizontal o vertical. Jugar con los máximos, con los mínimos. Y aquí en este caso tengo asociado el filter Curo, pero podría asignar otro tipo de parámetro. Igual si elegiera el flan, ya tengo entonces para manipular aquí también las envolventes. Y hacer distintas asignaciones de la misma. Y eso me va a brindar una posibilidad bastante amplia de personalizar los efectos. Más de lo que muchos van a necesitar. Y eso es en términos generales lo que tenemos en esta librería Empire Break de la gente de Native Instrument. Yo te dejo un enlace en la descripción para que lo pruebes y escuches el carácter que te puede ofrecer. Por ahorita escuchamos un poquito más alguno de estos kits para que veas el potencial que tiene esta herramienta. ¡Gracias! 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 Esto cierro esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.